Tu vida privada o personal, eso es muy de cada quien. Continuamos con más Entre Jerez, usted puede entrar en contacto, opinar, llamar si quiere ahora mismo al 809-578-6626 o nos puede escribir por WhatsApp, están apareciendo los números y puede dar su opinión también a través de Facebook, Instagram o Twitter, por donde usted quiera. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia fijó para el 4 de febrero el conocimiento del recurso de casación a la sentencia que redujo la condena de 5 a 2 años de prisión a Marlin Martínez por su vinculación en el asesinato de Emily Peguero que busca que la pena sea aumentada. El Tribunal fijó para ese día el conocimiento de dicho recurso tras declarar admisible el recurso interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal en la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Igualmente, el Tribunal conocerá un recurso de casación interpuesto por la defensa de Marlin Martínez quien fue condenado a 30 años de prisión en primera instancia y ratificada por la Corte de Apelación. Ingrid Hidalgo y Manuel García, abogados de Marlon, con ese recurso buscan que la Suprema anule la sentencia de 30 años y se ordene un nuevo juicio. Continúa ventilándose en la Justicia de República Dominicana el caso Emily Peguero, el caso Marlon Martínez, Marlin Martínez. Nadie o muy pocas personas estuvieron de acuerdo que se les redujera la pena. Es más, ni cinco años y menos que se les redujera la sentencia de cárcel a Marlin Martínez por este caso. A continuación, el Tribunal ratifica prisión preventiva de tres meses en contra del payaso Kanki. Tú sabes que conversaba yo con un amigo y de hecho posteó en sus historias en Instagram ¿Qué sentirá Kanki, el payaso Kanki, un día como el Día de los Reyes Magos, que es bastante movido para los payasos y eso? Y decía yo, ¿y en qué va ese caso? Pues la jueza de cuarto juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros, Yanel Grullón, ratificó la medida de coerción de tres meses a Kelvin Francisco Núñez Morel, conductor del programa infantil Kanki Manía. El payaso Kanki está acusado de abusar sexualmente a varios menores mientras realizaba un programa en un canal de televisión en la ciudad de Santiago. Hoy se le conoció la solicitud de variación de la medida de coerción hecha por el imputado por medio de sus abogados en la que buscaba su libertad. Los acusantes todavía no presentan ningún tipo de prueba suficiente, pero también entienden que yo debo seguir en la prisión preventiva hasta que mis abogados también presenten el presupuesto de que yo no tengo peligro de fuga. Que lo he demostrado desde el principio porque todo el mundo sabe que yo fui quien llegué al país sin ella y sin denuncia. Alegando que no había presupuesto que quisieran variar el peligro de fuga. Es decir, desnaturalizando nuestra solicitud porque nosotros nunca solicitamos la variación de la prisión preventiva en virtud de presupuestos para desvirtuar el peligro de fuga porque nunca ha habido peligro de fuga. Kevin Núñez se presentó voluntariamente, por tanto, él vino desde fuera del país a presentarse y no había peligro de fuga. Nunca lo ha habido. Nosotros nos sentimos satisfechos. Obviamente se hizo justicia, se ratificó la prisión preventiva. Es lamentable que hechos como este afecten a nuestra sociedad porque se trata de una agresión, un abuso sexual contra personas que en su momento eran menores de edad. Víctor Núñez, uno de los abogados del imputado, estimó que se están cometiendo injusticia en contra de su cliente. Subrayó que por normas de procedimiento a Núñez Morel le correspondía el privilegio de la variación de la medida de coerción a consecuencia de que el Ministerio Público se le amplió. Visita cualquiera de nuestras tres tiendas en Santiago, también en Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Moca y La Gigante en La Vega. Víctor Núñez. Víctor Núñez. Víctor Núñez. Gracias por ver el video.